¿Quieres ser mi novio? Me parece buena idea ¿Por qué no? ¿Y tú? ¿Tú vives dónde? Empezamos En 3, 2, 1 y... ¿Qué onda, carnales? La delfina El delfín Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo curioso, peculiar Me gusta lo de incógnita ¿Te gusta, no? ¿Por qué? Porque se trata de qué opinan los españoles Es decir, nosotros, españolitos Te robamos todo el oro ¿Pero por qué le gusta este vídeo? A ver si lo adivinas, delfín Porque te gustan mucho las encuestas en la calle ¡Ay, qué mono! ¿No? También Pero es porque es un experimento social Es un experimento social Y la delfina, créanme, porque veo muchísimos experimentos sociales Le encanta, le encanta Que ya hay veces que le tengo que decir Delfina, ¿no ves que eso es mentira? ¿Qué le tengo que decir? Hablamos un delfinero ya No, pero le tengo que decir Delfina, ¿no ves que eso está preparado? Que hasta la señora... Que no está preparado, sí Ella cree que todos los experimentos sociales son verdad Claro, yo estoy viendo una hora de un ciego Que te coge por la calle Con el palo, ¿no? No, no, que te coge Pero que te agarra del brazo Y la reacción de las personas Pues tú sabes la mayoría Eso que están escuchando es mi perro Que no se calla ¿Tú sabes lo que hacen las personas Cuando te agarran del brazo Y hacen así, se asustan Y ven a una persona ciega Con el bastón en España Y se apartan y lo dejan ahí solo De diez personas Tres en el experimento social Lo agarran de la mano Y lo que sé Y lo empujan Y lo acompañan Y le roban el bastón No, solo tres Sí, venga Game of the time de México En España, experimento social Me gusta Ya con esto le gana la delfina Además el canal es For Cuartemans Que no sé cómo no estábamos suscritos Vamos a suscribirnos A dejarle un buen like como siempre Y ahora sí que sí ¿Ese es For Cuartemans? Dentro vídeo Esto es papete ¡Hola! ¿Qué piensas de México? El acento me encanta Buena comida Cultura rica Momento, vamos a subirle la... Toda Pobre chico con más palabras Hola ¿Qué piensas de México? El acento me encanta Buena comida Cultura rica Diversión Oh, wow Delincuente Delincuencia ¡Qué fuerte! Ven para acá que nos lo quitamos todo Sí que vamos a conocer la delincuencia española Sí ¿Qué onda familia? ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a otro vídeo en mi canal Hoy me encuentro en Madrid, España Yo he visto muchos comentarios de ustedes últimamente diciendo ¿Qué onda? No manches gringo Los españoles son racistas Los mexicanos y los españoles no nos llevamos bien Cierto que hay mucha polemia con la historia, ¿no? Pero porque yo no ando por la calle Y yo pregunto directamente a los españoles ¿Qué piensan de ustedes? ¿Qué piensan de México? ¿Qué es lo que les viene a mente? Vamos a ver lo que piensan los españolitos de ustedes Tacos, Garibald Güey, historia Isla pura neta, güey Playa Tequila Buena onda ¡Viva México, cabrones! Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué es lo que les viene a mente cuando escuchan la palabra México? Mariachi, ¿sabes? A mí también Vale, sí, es típico Buena comida ¿Picante? Picante ¿Picante? Tacos ¿Sí? ¿Tacos? ¿Te gusta el picante? Pues no mucho ¿No te gusta el chile? No ¿Te gusta el chile? No No, cayó La albuleó y se la comió entera Un chile Y luego le va a enseñar el chile mexicano No Muchas gracias, chicas ¿De dónde son? Chile Y la Ay, sí que me gusta el chile España Muy bien ¿Y qué piensan de México? Que no sean mexicanos Con la comida A ver, de los mexicanos tampoco conozco mucho Pero por lo que me han dicho son buena gente Luego ya del país sí que dicen que es un poco más peligroso Pero bueno, que hay zonas aquí en España que también son peligrosas Claro Ojo, muy bien la chica, ¿eh? Te voy a decir algo La gran mayoría de la gente que dice que México es peligroso No conoce México ni conocen a mexicanos Obviamente hay zonas que hay Les recomiendo que conozcan En algún futuro ¿Cómo están, chicas? Bien Muy bien ¿Españolas? Sí O sea, esa chica le ha hecho un examen antes de... examen ocular antes de contestar, ¿no? Por favor, podemos volver a ver ese check-in Oscar En algún futuro ¿Cómo están, chicas? Bien Muy bien ¿Españolas? Sí Muy bien Pues les tengo que preguntar porque me estoy muriendo Muriendo Para saber qué piensan de México o qué piensan de los mexicanos ¿Picante? 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 ¿Tacos? ¿Tacos? ¿Picante y tacos? ¿Los gorros estos también? ¿Ahí estás con el señor con el bigote? Y los nachos ¿Nachos? Con guacamole Ah, qué rico Comida ¿Y tú? Delincuencia ¿Delincuencia? ¿Has escuchado de noticias de ahí? Sí Lo asocio a un país Sí Muy complejo La que hablaba de la delincuencia de México La chica Y el tío diciéndole Ven aquí y vas a probar lo que es la delincuencia ¿Delfín? No te has sentido lo que hemos hecho Esa chica pensábamos que hablaba de España ¿No? Porque hemos dicho Ven aquí y probar la delincuencia No Ha dicho la delincuencia de México Y hemos dicho Ven aquí y vas a probar la delincuencia de verdad Yo pensaba que Eso lo ha dicho de España De que era un país como con delincuencia Porque creo que ha preguntado de España En la introducción Y además la chica que habla de México Si no habrá viajado a México nunca Noticias como negativas Son las que más corren En el país que sea México ¿Qué piensan de México? Pues somos mexicanas No man ¿En serio? ¿De qué parte? De Cancún Siendo quintanarroenses ¿Por qué querían venir y visitar España? Conocer un poquito de otros lados También siempre está bien Y pues España todo el mundo No, no, no El acento de México Es lo mejor que ha hecho la tierra ¿Eh? Voy a subirle más a un latario Quiero escuchar ¿Qué opina una mexicana Que ha venido a España? Esa sí que puede hablar con fundamento Sí De Madrid Tiene lo bonito que está Y probar la comida La buena paella Los cortes de jamón serrano ¡Ah! ¡Jamón! Sí Calcio Como buenas mexicanas Pues les gusta comer Una pregunta chicos ¿Qué piensan de México? País grande Grande Es el tema fascinado de pequeño Que era el país a mi gusto Más grande En el que se hablaba español en general Tenía muchas ganas de visitarlo por eso Porque tenía ganas de ir a un país Donde no tuviese que aprenderme su idioma Sino hablar en castellano Es un puntazador Es un país de México La cuarta de Guadalajara Ah, ¿sí conoces? Sí Tío Cancún Tulum Tulum Cuarto Vallarta Cuarto Vallarta Sí, tiene playas hermosas, ¿no? Sí Y la catedral de la Virgen de Guadalajara ¡Viva México, cantones! ¡Ey! Tengo ganas de visitar La comida Y la gente El acento me encanta ¿Sí? Sí ¿Te gusta el acento? Sí, me gusta mucho Creo que hemos trabajado Trabajando con mexicanos ¿Tú sabrías lo que estoy diciendo? Si yo digo ¿Es neta que han trabajado con mexicanos? Sí, que sí es verdad Pues que chingón No, a huevo A huevo, a huevo ¿Tú has escuchado a huevo? Sí Muy bien, ya saben, ya saben Si te plantas Four Quarter, me van a ir a preguntarte y te pone nervioso Ya me topo con un paisano nuestro, ¿ah? Creo que se unieron los astros, ¿no? Y pudimos coincidir aquí Cuéntame, ¿por qué tú siendo mexicano, por qué querías conocer España? De entrada, bueno, porque manejamos el idioma Uno se quita mucho también muchas ideas, ¿no? De España Al final de cuentas tenemos cosas buenas y tenemos cosas con las que coincidimos, ¿no? Al final de cuentas es la madre pata, ¿no? Tenemos muchas cosas lejos de lo que haya pasado en su momento Claro Los españoles actuales no es su culpa Creo que lo que haya pasado en el pasado ahí se quedó Y al final de cuentas tenemos una gran herencia muy rica Por ejemplo, yo estaba viendo lo del flamenco Mucho del baile folclórico, por ejemplo, algo que se llama Guapalgo en Veracruz Que son las bases de aquí del flamenco Entonces eso para mí fue maravilloso Los traje yo cuando los vi, me sorprendieron Dije que se parecen muchísimo Lo importante es que se enriquezca con lo que tenemos también en nuestros pueblos originales Qué bien, bien dicho, ¿eh? Bien dicho y eso lo escucharon de un mexicano del puerto de Veracruz Donde piso tierra mexicana por primera vez, Cortés, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Y desde Madrid, España, que viva México ¡Viva! ¡Viva! No me importaría nada conocerlo Ajá Es un país que no dispone de recursos suficientes para dar unos servicios públicos estupendos Fundamentalmente la seguridad Y que tiene muchos problemas de corrupción, como todo el mundo lo sabe Es un país federal Y no sé qué más contables Ajá ¿Qué es lo que te gustaría conocer de México? Primero le diría a su gente y después todos los monumentos que tiene Ajá Pues gracias por compartir tu opinión Es una cultura que me interesa ¿Una opinión respetable, señor? Y te iba a pararlo O sea, es un señor que ha opinado correctamente Sí, y se respeta y se le revienta después No, no No Ha sido un señor respetuoso Que, claro, yo discrepo totalmente con lo de los recursos De hecho yo creo que tiene el triple de recursos que España a nivel de todo A nivel de combustibles, a nivel de dinero, a nivel de todo Sí, y los servicios públicos también hay que ver qué servicios Sí, no, se ha referido sobre todo a la seguridad Ah, vale Porque yo digo, depende de qué servicios Puedes comparar un poco y decir Bueno, no sé qué te vale más la pena O qué es eficaz y qué es eficiente Y no sé, habría que ver Tú y yo flipamos con lo de la farmacia El médico al lado Sí Y aquí sí, mucho público Pero puedes estar con un dolor Meses Sí, tienes que ir al privado En lista de espera Al final acaba haciendo un privado que es mucho más costoso Entonces, cuidado Tengo un amigo de México Pero nunca he estado allí La gastronomía también, los tacos Y tu amigo mexicano es buena onda Sí Un poco desmadroso También hay mucha diferencia cultural De significados de palabras Que aquí significan una cosa, allí otra Es muy curioso que yo hablo español mexicano Y me pierdo mucho acá Es la pura neta, güey A mí lo que se me viene es mucha variedad De tacos y todo esto Y se me hace la boca a agua Porque también creo que mi padre Me dijo que la gente era muy amigable Y muy cercana a todos Y me gusta muchísimo Pues todos esos rumores son La pura neta, la pura neta del planeta La verdad Muchas gracias a ti Nos vemos ¿Qué es lo que se le viene a mente Cuando piensan en México? Él ¿Él? ¿Tú eres mexicano? No, pero viví en México ¿Por dónde? Estuve en la Roma Norte En Sudaméxico Estuve en la Escandón En Condesa Muy lindo por ahí Ah, un poco fifí ese señor Condesa Era muy bonito No estabas tú por Tepito, ¿no? No me cruzaría contigo por Tepito En Sudaméxico Estuve en la Escandón En Condesa Muy lindo por ahí, ¿no? Muy lindo Amo Chapultepec Me sube ir en Chapultepec Chapultepec, el bosque Y el barrio Reforma, todo reforma Dos veces más grande que Central Park en New York City ¡Wow! Tiene una energía muy especial Y la gente va a meditar y a leer Está muy buena Bueno, mucha gente Está muy buena Te pregunto próximamente A veces que en el iPhone está como arriba Uy, esta chica Luego te llamó Chapultepec Bueno, no vamos a decir investigadores Pero esa chica está donde Sospechoso, ¿eh? Sí Mira, estoy grabando un video ¿Qué piensas de México? ¿Qué piensas de los mexicanos? Que son chingones A su rey Amo México Me encanta México, me encanta Su cultura, su música Su gente ¿Sí? Mexicante Entonces tú, de verdad Neta, tú conoces México Yo vivo en México Sabrón ¿Perdón? ¿Perdón? En Oaxaca Todo brilla y se come con tortilla ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Espera ¿Quieres ser mi novia? Me parece buena idea ¿Por qué no? ¿Y tú? ¿Tú vives dónde? Les presento a mi novia Que es que sabía que estaba preparado Es que lo sabía Novia Allende Muchos de ellos ya Pero es su novia, ¿verdad? Que sigue su novia, ¿no? ¿No? ¿Se ve su novia? De verdad que veo La conocen Pero es que acaba de decir Que quiere ser su novia Eh, eh, eh Madre mía del fin Que a lo mejor no es su novia Pero le acaba de decir ¿Quiere ser mi novia? Y se han dado un beso Eh, no, que es su novia, hombre Mi novia Allende Muchos de ustedes ya la conocen Pues es una española Bien mexicanizada Enamorada de México Nos conocimos en México Y si les digo México ¿Qué se les viene a la cabeza? El pueblo que más canta Y que mejor canta Ojo, eh Muy bien El pueblo que ha tenido El mejor embajador Que pueda soñarse Mario Moreno Cantinflas Pues sin modo Pues que, pues eh Y le andamos ¿No? Ay, como lo hace Que bien le sané Me encanta Y dice usted ¿De dónde es? Dice de Marsella Y dice ¿Qué hace? Y dice Tocando a la marsellesa ¿Qué? Y de música mexicana Que se les viene a la cabeza Los corriditos Los corriditos Y Jorge Negrete Y Pedro Infante Por madre Este señor está puesto al día Y no sé Tengo ganas de ir De probar la comida típica Las tradiciones y tal ¿Qué tradición te puede gustar más? Las mariachis Y si tocando ¿Y algún cantante? Juan Ilea Luis Miguel Generación Z Ahora que a lo mejor Puedes estar más en la onda De peso pluma Compa Peso pluma, sí Venga, claro Compa Colores La gente Que la gente tiene punta De ser encantadora Playas Paraíso Luisito Comunica No me ganas ¡Ole! ¡Claro! Me gusta un montón México Los paisajes ¿Sabéis la cantidad de gente De verdad que conoce a México Por Luisito Comunica Es una barbaridad Igual de México No tienen ni idea Y a Luisito Comunica Lo conocen Y saben que es mexicano ¡Qué barbaridad de señores! Las playas, todo Y la comida mexicana Siempre es de lo que más me ha gustado Porque me encanta el picante Y además Y además cuando era pequeño Me gustaba mucho el RBD ¡Oh! ¡Rebelde! ¡Rebelde, güey! ¡Rebelde, güey! La de nuestro amor Canta un poquito No, 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 no Los jalapeños 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 Me encantan ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a controlar la comida mexicana ¡Qué bueno! ¡Adién no! Pero si es que tiene una gastronomía Que es de las más potentes del mundo Yo no soy tan fan del picante Para mí me gusta la naturaleza Sí Pues México México es como Tres o cuatro veces más grande que España Y tiene todo tipo de paisaje Es como un montón de España Tienen todo tipo de ecosistos Es el país Es el quinto país más biodiverso del mundo ¿Les gustan animalitos, mis españolitas? Sí, sí Pues aquí era México Tigres o rayados? Tigres ¡Puros tigres! Buena banda, ¿qué creen? Ya me topé con una banda de puros regios de Monterrey Nooo Esas dos ladrones ¿Por qué querían conocer a España? Las estructuras que tiene Que están muy hermosas La arquitectura La arquitectura, sí Pues nada más, mira eso Muy bonita España Madrid es muy bonito La verdad que Madrid Una gran tía Ajá Comer paella ¡Ey! ¿Tú? La paella se come en Valencia No en Madrid, eh señores Es verdad, eh Que no les estafen La paella se come en Valencia Los propios españoles Eh... Nos sorprendemos cuando viajamos por dentro de España Y probamos paellas Porque no es paella Exacto Las patatas bravas, joder ¡Que viva México, cabrones! Esa es la primera vez que me ha pasado Que me reconoce un suscriptor español Me da mucho, mucho orgullo A mí me interesa mucho México Como país Y me gustaría probar mucho la comida de allí Los tacos, eh... Reguila, todo El rey ¡Qué buena! Tu pari tragar, banda La... La cultura en sí La verdad es que me parece muy interesante El tema de cómo trata la muerte y la vida Y ahora te pregunto ya a ti Mira, me esperaba un poco de este chico No por... Los prejuicios del fin No, no por los prejuicios Sino porque era así alguien muy jovencillo, tal Y digo, yo creo que diría un poco, pues eso Tequila Mucha peda, tal La vida y la muerte Me gusta mucho como lo he dicho, eh Que traten la vida y la muerte Cómo tratan la vida y la muerte Ojo, eh Muy interesante el tema de cómo trata la muerte y la vida Y ahora te pregunto ya a ti ¿Qué opinas tú de España? ¡Ahhh! Ok Ojo, se la devolvió la carta del uno Que te la gira A mí me encanta España Me encanta España Porque yo creo que es un país súper, súper diverso Por el tamaño que es De un lado al otro Hablan varios idiomas Desde el País Vasco con el Euskera Hablan catalano, Andalucía No sé si tiene su propio Nosotros hablamos, es un dialecto Para que no lo sepa, hablamos el palenciano Palenciano Bueno, es un idioma, no es un dialecto Es un idioma Tienen su gastronomía que varía con los pinchos La bahía Me encanta la carne El pulpo de Galicia Me parece que tiene una cultura súper, súper rica Mucha historia Muchos sitios, arquitectura hermosa Quiero que ustedes sepan Que hay muchas más cosas similares Entre esos dos países Y es precisamente por eso Que España es tan popular En México y al revés Mucha gente aquí Que tiene muchas ganas de ir y conocer Así que les recomiendo Que vayan a conocer México en algún futuro Que viva México Y que viva España Y que vivan los dos ¿Y Sevilla viene un color? ¡Cerilla! ¡Claro! Ustedes saben que siempre me gusta ir en la calle Y platicar con la gente Y documentar las cosas tal cuáles Como son Es importante recordar Que somos individuos No todos pensamos igual Justo como hay 125 millones de mexicanos En el país Y no todos piensan igual Pues hay, no sé 40 millones de españoles No todos piensan igual Somos 335 340 millones de gringos Que bueno que no todos pensamos igual Que bueno que no todos pensamos como nuestro gobierno No somos nuestro gobierno Somos seres humanos Comenten abajo Y ya ustedes saben Suscríbanse a mi canal Y Encima le tengo que cargar la mochila a Ford Que me estás ayudando mucho Qué grande Ford Me encantó este vídeo Me encantó este vídeo Me ha gustado mucho Ford Digo el vídeo ¿Qué opinas? ¿Crees que ha representado? Mira tengo una pregunta para ti ¿Crees que este vídeo ha representado la realidad de la mayoría de los españoles? Las pocas encuestas que hemos visto No Yo tengo la misma sentada Me ha sorprendido para bien Tengo que decirlo El vídeo me ha sorprendido para bien La opinión Que han transmitido de México Es muy buena Muy buena Más supera las expectativas Pero No 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 representa Porque luego hablas con el 70% de la juventud A lo mejor La gente mayor sí que es verdad que se me despista Quizás sí que están Más unidos a México Como este señor Que conocía a cantantes Es que claro Toda la música de los 90 Claro Yo con la gente que hablo O he hablado Es con gente joven Por tanto no vamos a introducir el mismo grupo a todos De la gente joven Yo diría que el 70% Tienen una idea errónea de México Y yo me incluyo Antes de viajar a México Y antes de tener La oportunidad de conocerlo A través del canal De viajar De mis tíos Yo me incluyo en ese saco No teníamos ni idea de México Y transmiten delincuencia Delincuencia Peligro Miedo No transmiten ellos Transmiten por las televisiones Nos llega esa información Claro, es lo que llega a España Te planteas Un lugar de vacaciones Casi nadie se plantea ir a México De la gente joven No, mentira A todo el mundo Pero A Cancún Ah, bueno, sí A zonas Son esas zonas Explotadas Pero no a conocer México Porque tú vas a Cancún A un resort Y tú no conoces México Y luego quería añadir Y ya pasamos A tu Hacemos la primera pregunta No, no, no Te autopreguntas la misma pregunta Me sorprende Una cosa Y en negativo Me da un poquito de rabia Pero también nos pasa a nosotros Cuando hablas de gastronomía En México Todo el mundo habla de los tacos Tacos Sí, yo te la iba a decir Pero ¿dónde está el pozole? La birria de chivo O sea Hay tantas cosas Que se están perdiendo Tienen que ir a México Es que Españolito y españolitas Si nos están viendo Tienen que ir a México Y vivir su experiencia Y a partir de ahí Creen su propia opinión Porque en España Hay zonas Que también roban También hay delincuencia Y tienen que ir en cuidado Y ya está Y si no Se espabilan un poquito En la calle Dejen de ser tan europeitos Dejen de ser tan europeitos Esto es la calle, cabrón Claro Y no te dan tanto miedito No, pues yo No me voy a extender Porque básicamente Mi opinión es la misma Que no representa En todo el vídeo Lo que opinan Por desgracia O sea, ojalá Ojalá Todos los españoles Y españolas pensaran en eso Si quieres ver Que yo creo que opinan Un poco peor De México En cuanto a la delincuencia Y nada más Delfina Nada más Ha sorprendido para bien Así que Para bien Así que Que os ha gustado el vídeo Y si a ustedes también Os ha gustado ¿Qué tienen que hacer Delfín? Dejen dejar un buen like Suscribirse si no lo están Y ahora sí que sí Hasta pronto Delfina extraño Guapos Os queremos bailar Adiós